Esta vez ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a alguien En una forma total No con un queso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Vamos a bailar Vamos a bailar Corazón Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame de ser posible hasta el fondo del dolor Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Ya me voy designre Quiero ser tuyo sea por mal Quiero ser tuyo Eng która Me voy ¡Gracias!